de a pie, de todos los peruanos, de cada ciudadano importante de este país, o sea, de todos los ciudadanos. Porque usted es importante y por eso tiene que entender qué cosa es lo que está pasando. Y en el siguiente reportaje lo que vamos a presentar es un audio que muestra no sólo las vinculaciones del ex miembro del Consejo Nacional de la Magistratura, Guido Aguila, que se jactaba hasta hace poco de no estar involucrado, pero que ya, ya tiene audio y ya renunció. No sólo sus vinculaciones con jueces o personas, digamos, empresarios o gente que podría tener algún manejo fuera de las altas esferas de poder, sino que en el siguiente audio se va a revelar también su vinculación con un importante congresista de fuerza popular. El siguiente reportaje ha sido elaborado por Carlos Hidalgo en colaboración con IDL Reporteros. Guido Aguila, expresidente del Consejo Nacional de la Magistratura, y hasta sin menos de 24 horas integrante de este órgano, es el último personaje devorado por el escándalo Lava Juez. La seguidía de audios que han desnudado como nunca antes la corrupción en el sistema de justicia en el Perú. En el audio hecho público por IDL Reporteros, cerca de la medianoche del sábado, se escucha a Aguila conversar con el empresario Mario Mendoza, personaje muy vinculado al partido aprista peruano. En la conversación producida el lunes 16 de abril de este año, Mendoza le pide a Aguila que le dé una empujadita a un amigo suyo, Juan Canahualpa Ugaz, que postulaba fiscal adjunto provincial en el Callao ante el Consejo Nacional de la Magistratura, el CNM, que como se sabe, es el órgano encargado de designar, ratificar y destituir a jueces y fiscales. Ante semejante solicitud, Aguila le pide a Mendoza que hablen por otro teléfono. Otra cosita, con respecto a, necesito una empujadita a un amigo, Juan Canahualpa. Por este medio no, llama al número de 49 si le das. Ok, conforme, de acuerdo, ya, un abrazo. Mediante resolución del 27 de abril pasado, Canahualpa fue designado fiscal adjunto provincial de familia en el Callao, luego que el CNM lo eligiera. Ante la evidente suspicacia y teniendo en cuenta que, como muestran otros audios, en esta designación también estuvo involucrado el ahora expresidente de la Corte Superior del Callao, Walter Ríos, Guido Aguila presentó anoche su renuncia irrevocable al Consejo Nacional de la Magistratura. Triste colofón para un personaje que a comienzos de semana se jactaba de no estar involucrado en los audios de Lava Juez. Yo no estoy en los audios, gracias. Sin embargo, no es lo único que tendrá que aclarar Aguila. Este audio exclusivo presentado hoy por Cuarto Poder e IDL Reporteros complica aún más su situación y también la del congresista fujimorista Héctor Becerril. El audio registra la sesión del Pleno del Consejo Nacional de la Magistratura del 12 de febrero de este año, en plenas disputas por la elección del nuevo presidente de esta entidad. Hasta entonces, Guido Aguila ostentaba ese cargo. Entonces, como el año anterior, el 2017, los candidatos eran Orlando Velásquez y Julio Gutiérrez, a quien se escucha en uno de los audios difundidos la semana pasada, decirle a Walter Ríos que un recomendado suyo ya había sido designado fiscal en TAC. En diciembre del año pasado, IDL Reporteros publicó un reportaje llamado Conversación en Trinidad Morán, en donde se revelaba que Guido Aguila había propiciado una reunión en su casa del INSE entre el consejero del CNM, Baltasar Morales, y el congresista fujimorista Héctor Becerril, el primero de febrero del 2017. El objetivo, que Morales apoyara entonces la candidatura de Gutiérrez a la presidencia del Consejo Nacional de la Magistratura. Una postulación apoyada por el fujimorismo y por el propio Aguila. Según la publicación, Morales escuchó a Becerril, pero le dijo que no votaría por Gutiérrez porque no lo consideraba idóneo para el cargo. El fujimorista se retiró, no sin mostrar su disgusto. Al día siguiente, Aguila, el anfitrión de Becerril, fue reelecto presidente del CNM, ya que tanto Gutiérrez como Velásquez declinaron postular, aunque Gutiérrez terminó de vicepresidente de esa gestión. Congresista, ¿usted sostuvo una reunión con el señor Guido Aguila para pedirle que se vote por Julio Gutiérrez? Nunca existió, y no es la primera vez que lo digo. He declarado, muchas veces, esa reunión fue otra patraña inventada. A mí no me van a amedrentar, a mí no me van a amedrentar con hechos que no ha existido. Esto es lo que dijo esta semana el congresista Becerril en pasos perdidos en el Congreso, ahora en el contexto de los audios del Lava Juez. Si bien Becerril rechazó cualquier encuentro con consejeros del CNM, este audio lo desmiente categóricamente, debido a que el propio Aguila acepta que esta reunión sí se dio. La conversación se produjo el 12 de febrero de este año en el contexto de una nueva elección a presidente del CNM para reemplazar precisamente a Aguila, quien curiosamente ofrece nuevamente su casa para definir la elección, ya que la institución atraviesa una complicada situación y está pegada con babas. Yo lo que lo comino y esto es que, a ver, nos reunamos si quieren ustedes en una... Lo que yo creo, ustedes, tiene que ser por una limita, ¿no? Nos reunamos, yo les ofrezco mi casa, nos... Ahí almorzamos, ahí el debatido, llevar las cosas abiertas. Oye, mira, yo pienso esto de ti, pero por lo mejor tal. Y si no nos ponemos de acuerdo, no logramos un consenso, va a ser muy difícil y esto va a hacernos daño. Y es lo peor que le puede pasar. Somos una institución pegada con babas nada más. Entonces el consejero Baltasar Morales toma la palabra y le recuerda a Aguila la reunión que él organizó con Becerril en su casa en febrero del año pasado. Aguila siente y da su versión sobre ese encuentro. Y hablé con su casa, el señor Becerril, y Becerril postulaba la candidatura de los clientes. Yo fui sincero y le dije que nunca votaría por él. Tenía mil razones. No, no, no. Entonces... No le dijo eso, doctora. Le dije, yo no voto por el señor. Para mí, no debería ser... No, 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 no. Recuerdo que usted no adelantó ningún problema. Dijo, lo voy a tener en cuenta y no. Avasallado, Aguila retruca. Una cosa que se le olvida, doctor Morales, que usted pidió que votaba por mí, si es que lo postulaba como vicepresidente. No. Y ahora me dicen que no tiene ninguna. Yo le dije a la vicepresidenta, a la doctora. Ya cuando vio que no tenía... Cuando la doctora me dijo... Que, por ejemplo, me postulen a mí de vicepresidente. No, yo le dije eso. Yo sería decir... Yo le dije, no puedo votar por ti, va a estar salida como... Porque si Julio me ha postulado, a mí me tengo que postular a la policía. Si usted dijo eso, tengo un compromiso. Bueno. Pero eso de no tener aspiración... Yo no tengo que hacer. Por mi igualdad. Sin embargo, Morales cuestiona que Aguila haya negado la reunión cuando ésta sí se dio. En segundo lugar, yo esto lo comento porque es una objetiva real. Está bien. Pero después usted dice que eso es mentira. Yo creo que he salido a reivindicarle de la primera oportunidad que le digo, que creo que institucionalmente lo digo acá. Yo no voy a volver a repetir esto y utilizarlo para nada. Lo dejo ahí y los comentarios serán más institucionales, de la función que... Venga. Sí, sí, hay cosas, a veces, ¿no? Como que cuando me pido la vicepresidencia dice que no dijo. ¿Qué es eso? Pero que quede mal. De boca de los propios protagonistas, sabemos ahora que sí hubo injerencia de parte del fujimorismo a través de Héctor Becerril, en las elecciones para presidente del Consejo Nacional de la Magistratura a lo largo de estos años. La intromisión en el CNM podría guardar relación con las investigaciones en contra de la agrupación política Fuerza Popular y de su lideresa, Keiko Fujimori. Así como el destino de la investigación que se realizó en la CNM al fiscal de la nación, Pablo Sánchez, a raíz de las denuncias de Jenny Vilcatoma y Daniel Salaverde. No olvidemos que la reapertura de la investigación contra Fujimori y Joaquín Ramírez produjo un ataque abierto del fujimorismo para con el fiscal de la nación, Pablo Sánchez. La relación entre Becerril, Aguila, el CNM y el fujimorismo ha quedado expuesta en más de una ocasión, aunque quizás sin la debida atención. En octubre del 2017, la esposa de Héctor Becerril, Matilde Morales y Empeng, fue contratada por la Procuraduría del CNM como parte del equipo de abogados que defiende al Consejo. En el 2011, Becerril tuvo como asesor a Alberto Alba Azula, quien en el 2015 asesoró a la gestión de Aguila en el CNM. Alba Azula, en el 2016, asesoró a su vez a Rosa Bartra en su despacho. Por si fuera poco, hasta octubre del año pasado, Carlos Aguila, hermano del consejero, trabajaba en el despacho el congresista fujimorista, líder Ushniagua. Para todo eso, no olvidemos la aparición de José Luis Cabaza Roncaya, vinculado a la mafia montesinista y que, en palabras de Walter Ríos, es brother de Aguila. Estoy yendo donde José Luis Cabaza Roncaya, que ¿quién es ese pata? Es su hermano, su brother de Aguila y de Julio Gutiérrez Pérez, para tender puentes con nuestro candidato que es Orlando Velázquez. Y es que, al parecer, en esta historia de audios y arreglos bajo la mesa, no hay quien se salve. Si el grupo de Aguila y Gutiérrez, quien tiene hoy impedimento de salida del país, ha quedado desterrado del consejo, la situación de Orlando Velázquez, el actual presidente, también podría verse comprometida. Si no, recordemos el audio en el que Walter Ríos dice que se reunirá con Aguila por intermedio de Cabaza para convencerlo a apoyar a Velázquez. El objetivo era que luego éste, una vez llegado a la presidencia el CNM, apoyara a Ríos en su carrera como magistrado. Y eso va a significar que la miedo se va a rajar por mi pará. En la próxima elección, que ya me dijeron, de buena fuente, que se va a convocar en enero o febrero del año 2019. Y el examen va a ser en febrero o en marzo de ese mismo año. Entonces me tengo que mover como loco para apoyarlo, para que él sea... No solamente mi voto de confianza, sino que tú ya sabes a lo que me refiero, desde el comienzo. ¿Ya? Ya, ya, ya. Hoy Cuarto Poder e IDL Reporteros presenta un nuevo audio que da cuenta de las tratativas de Ríos por impulsar la candidatura de Velázquez. En este audio, Ríos habla con el empresario Mario Mendoza y le pide que por favor concrete la reunión entre Aguila y él para discutir lo de Velázquez. La llamada es del 7 de febrero de este año, el mismo día donde llama a su esposa para comentarle sobre este asunto. Para el mes de julio. Hola, hermanito. Confirmado. Ya. Ok. Mañana, una y media. Mañana, una y media. Mañana pasado, ya, listo hermano, ya. Voy a transmitir eso hermano, ya. Un abrazo. Ok. Gracias, hermano. En otra conversación que data del 5 de abril pasado, se escucha a Walter Ríos conversar con el juez Daniel Peirano Sánchez, quien curiosamente hoy lo reemplaza como presidente encargado de la Corte Superior de Justicia del Callao. En el audio, Ríos y Peirano sacan cuentas respecto a cuántos jueces o votos tendrían en diciembre para mantener la hegemonía en la Corte. Ríos incluso menciona al actual presidente del CNM, Orlando Velázquez, dando a entender que esta entidad nombrará jueces en el Callao que inclinarán la balanza a favor de ellos. Ríos dice haberlo conversado ya con Orlando y le dice a Peirano que él debe ser el nuevo presidente de la Corte del Callao por antigüedad. El escenario es el siguiente. Ya, yo sé que la doctora ha dicho lo que tú has escuchado. Esta hermana, familia, había hablado con su marido, un poquito suave, después más fuerte. El marido, tú sabes que es un saco largo. La mujer la ha choteado, le ha dicho yo sé lo que voy a hacer. Lo que pasa, no influye en ella para nada. Yo me he forzado, hermano, en conseguir a nada y nos pasa bien. Ahora lo que éramos 10 y ellos 9 se ha invertido la figura. Ellos son 10, otros 9. Entonces, según la ley, ya la perdimos. Pero ahorita tu labor, hermano, va a ser estratégica por ser ese hermano de ella. Yo he cumplido con uno y estoy, compadre, ya te conté ayer, en unas reuniones de alto nivel para lograr que esos tres sean nuestros del CNM. Pero tú sabes que esto es un tema político de mediano aliénico. Y otra cosa se va a demorar. Va a demorar. Pero a mí me han ofrecido que para noviembre. Yo he hablado con el mismo Orlando y con su asesor principal. Aunque sea uno por delante. Por eso, mire, hermano, ahorita, yo ya, pero recuperar a Irma va a ser labor tuya, hermano. Yo le voy a dar todo, todo en su sala, todo lo que me pida. La vamos a engreír. Pero la búsqueda, mi hermano, va a recuperarla. Hoy día... Permítanme terminar. Sí. Irma se mantiene en sus cuatro, porque yo creo que ya está un poquito mal, está razonando, no está razonando tan bien, no sé si te habrá dado cuenta. Está un poco especial. Peirano ha sido un juez con más de una observación. En el 2012, el CNM de entonces decidió no ratificarlo como juez superior debido a que declaró fundado un habeas corpus a favor de Roger Poema P. Chávez, alias Cabezón, investigado por tráfico de drogas. Peirano presentó una reconsideración y continuó en el cárcel. En el 2015, el CNM volvió a no ratificarlo debido a una acusación por un supuesto soborno solicitado a un traficante de terrenos en el Callao. En el 2016, el CNM con Guido Aguila a la cabeza lo devolvió a la judicatura y hoy reemplaza a Ríos en la cuestionada Corte Superior de Justicia del Callao. Pero claro, él no se aventó. Pero no te preocupes que la vamos a recuperar. Hay que recuperarla y luego mi trabajo con el CNM. Y yo le voy a dar todo. Claro, y tenemos que invitarla de todas maneras. Ya, 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 ya. Conversamos, mejórese. Oye, dime una cosa. ¿Y qué cosa han querido aplicar el artículo 93 de Tocujús? Sí, pues, ya está, es que se sienten poderosos, pues, hermano. Hay que trabajar silenciosamente, silenciosamente, hermano, tranquilo. Claro. Yo no puedo ir. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé la verdad. No sé, por eso que yo me estoy asegurando con mi certificado médico porque me estoy de presidente y me van a querer joder. Yo también tengo mi certificado médico. Lo voy a presentar dirigido a este centro. Preséntalo, hermano, preséntalo. No, que es un permiso hasta las 10 de la mañana. Así es, preséntalo, hermano, ¿ya? Yo voy a pedir a tu permiso. Hoy y mañana te voy a decir a presidente. Voy a hablar con el médico, ahorita estoy esperándolo. ¿Ya? Ya, correcto. Ya, suerte. Trabajamos, hermano. Un abrazo. Los audios del caso Lava Juez parecen no tener contención. Con las consecuencias, aún por calibrar, la oportunidad debería ser aprovechada por una refundación del sistema de justicia en el país. Ese que en estos momentos parece hacer metástasis por donde se mire.